Buenos días, internautas. Seguro que habéis oído hablar alguna vez del material milagroso. El grafeno lleva años prometiendo ser la última gran revolución de la industria tecnológica, pero ¿sabéis qué es y en qué consiste? Os lo contamos. Hace casi un siglo que se descubrió el grafeno, un material formado por una lámina de carbono puro en la que los átomos se unen como en un panel de abejas. Esta lámina es un millón de veces más fina que una hoja de papel. ¿Pero por qué le llaman el material milagroso? El grafeno es extremadamente ligero, es transparente, más flexible que la fibra de carbono, impermeable, no contamina, es más duro y fuerte que el diamante y el acero y es 100 veces mejor superconductor que el silicio que utilizamos en los actuales procesadores. Espera, espera, que hay más. Genera electricidad cuando recibe la luz, si una lámina se daña, se autorrepara, en su forma óxida es capaz de absorber residuos radiactivos y lo mejor, es un material muy abundante en la naturaleza, ya que proviene del grafito como el que hay en la lámina de este lápiz. ¿Entendéis ahora por qué es el material milagroso? El grafeno promete revolucionar una gran variedad de industrias, entre ellas la tecnológica, con baterías y procesadores más potentes, pantallas superflexibles y resistentes, materiales de construcción, ropa... ¿Pero por qué no está ya en nuestros móviles? Sí, el grafeno es muy abundante, pero no es fácil de fabricar. En 2010, los científicos André Gein y Konstantin Novoselov ganaron el premio Nobel por descubrir un método sencillo de fabricar grafeno a temperatura ambiente. Solo es necesario colocar una cinta adhesiva en un poco de grafito y separar las capas repetidas veces hasta obtener una capa de una molécula de grosor. Aún así, el grafeno solo muestra sus fantásticas cualidades cuando es de máxima calidad y por el momento no tenemos la capacidad de fabricarlo a gran escala y mantener a la vez sus cualidades intactas. Por el momento, la que más se ha acercado ha sido una empresa de la Universidad de Cambridge, cuyas láminas de grafeno son de hasta 8 pulgadas de diámetro, pero aún queda mucho camino por delante. Ah, pero todavía hay un detalle más. Mientras el grafeno se abre camino poco a poco hacia la producción en masa, parece que le ha salido un competidor, el borfeno, que supera al grafeno en fuerza y flexibilidad y podría quitarle el título de material milagroso. Pero eso os lo contamos otro día. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadnos un like, suscribíos a nuestro canal y dejadnos un comentario. Y si queréis seguir aprendiendo con nosotros más cosas sobre tecnología, aquí tenéis el vídeo de la semana pasada, que es el efecto 2038, pero si queréis saber cuál es el siguiente tema que estamos preparando, tendréis que esperar a la semana que viene. Adiós.